¿Os acordáis cuando os dije que estaban hasta las narices de los filtros de Snapchat de orejitas que su único objetivo en la vida es hacerte cute? Estos. Estos son los filtros por los que vivo. ¡Aquí va! ¡Aparecido! Mi madre tiene un mensaje para todos vosotros. No me gusta que subas stories porque no puedo leer los comentarios de la gente. ¡Hello, múnicas! Bienvenidas de vuelta. Hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas. Y he vuelto a repetir el... Hoy os traigo, ya lo sabéis. Bueno, da igual. El caso. Hacía ya tiempo que nos hacía un vídeo respondiendo preguntas frecuentes de maquillaje en el canal y me parece una forma muy útil de contestar a muchos de vosotros en tan solo un vídeo. Porque hay que reconocer que yo recibo correos, recibo comentarios y no doy abasto. Es que no doy abasto, de verdad. A mí me encantaría poder responder todos los mensajes que recibo, pero es imposible. Y muchos de ellos se repiten. Así que creo que este tipo de vídeos es una forma muy útil y muy práctica de contestar preguntas que se repiten muchísimo de una forma más visual y que os pueda servir y contestaros a muchos a la vez. Así que vamos a ello porque hay un montón de preguntas. He seleccionado unas poquitas para que este vídeo no sea eterno. ¡Empezamos! ¿Cuál es la paleta de rostro, bronceador, colorete e iluminador con la que te quedarías teniendo en cuenta calidad-precio? Desde hace unas semanas me he vuelto a re-enamorar de una de las paletas de rostro que hacía mucho tiempo que no utilizaba. No porque no me gustara, sino porque como estoy constantemente probando cosas nuevas, al final hay cosas de las que te olvidas a pesar de que te encantan. Y esta es la paleta Face Form de Sleek. Este es el tono Light y tiene los tres productos. El bronceador, el iluminador y el colorete. Además tiene un espejito y es súper pequeñita para llevarla a cualquier parte. Para mí esta, en relación calidad-precio, es la que más me gusta. Broken Dolly. ¿Cómo sabes cómo acertar en el tono de la base de maquillaje sin probarla? Por internet. Esto creo que ya os lo he contestado en algún otro vídeo, pero no estaba segura, así que lo repito rápido. Lo que yo hago es buscar swatches everywhere. En Google, reseñas, opiniones, youtubers en las que confío que tienen un tono de piel similar al mío porque ya lo sé por otras bases de maquillaje que tienen. Hay webs también que se dedican única y exclusivamente a encontrar tu tono perfecto de base de maquillaje, por ejemplo, Findation. Por supuesto, no olvidar que últimamente hay bastantes marcas que ya venden en internet y tienen un apartado en su propia página web para ayudarte a escoger el tono. Así que una mezcla de todas esas cosas, un poquito de investigación a los Sherlock Holmes, normalmente yo consigo acertar mi tono. En Carni pregunta, ¿qué fecha de caducidad tiene cada producto? Todos los productos de maquillaje en alguna parte del envase tienen este símbolo. Es un simbolito que es un botecito con la tapa abierta y normalmente pone un número acompañado de la letra M. Ese número son la cantidad de meses que el producto está en buen estado desde que el bote se abre. Así que, por ejemplo, si vemos que un producto pone 3M, significa que está en buen estado 3 meses desde la fecha de apertura del producto. Ahora bien, ¿yo me guío por este simbolito? Sí, pero también os tengo que decir que me guío más por mis sentidos. Quiero decir que si yo tengo una base de maquillaje que caduca en 6 meses y la tengo un año, la abro y los ingredientes no se han separado, huele exactamente igual que cuando la compré, la pruebo en un trocito de mi piel y no da reacción, la voy a seguir utilizando. Especialmente porque teniendo en cuenta el tamaño de mi colección de maquillaje, como tuviese que tirar todas las cosas según lo que dice el botecito, pero en cuanto noto que un producto ha dejado de oler como olía o directamente huele mal, el producto se nota que se ha separado o ya no pigmenta igual, eso es una señal de que es momento de deshacerse de él. ¿Qué brocha recomiendas para aplicar y difuminar el corrector low cost a poder ser? Bien, últimamente estoy flipando con esta, tanto que esta es la segunda que me compro ya para tener más de una y la compré en Amazon y me parece que todo el lote vale 8 euros, 4 euros, ¿what? Es un set de 4 brochas y esta brocha la estoy utilizando muchísimo, junto con su hermana mayor que es esta otra, ¿veis esta forma que tienen tan rara para aplicar? Son suaves, oh my god. Nos vamos a centrar en esta justo porque me habéis preguntado por una de corrector. Tiene el tamaño perfecto para entrar en la zona de aquí y difuminar el corrector, la densidad y la firmeza justa y perfecta para difuminar pero no arrastrar ni arañar, es suave, esto es maravilloso y no pierde pelo y vale literalmente un euro. ¿Más low cost que esto? Yo ya no sé. No la iba a enseñar porque es un poco spoiler porque quiero hacer un vídeo hablando de productos de maquillaje, bueno, más de maquillaje de belleza en general, muy low cost que he comprado en AliExpress, en Amazon, etcétera. Así que si habéis visto este vídeo pues... Spoiler. Pero bueno, sí. ¿Cuál es el producto más caro del que te arrepientes haberlo comprado un montón? A ver, teniendo en cuenta que compro muchas cosas... En parte me arrepiento de haber comprado la paleta Star de Natasha Denona pero no me arrepiento porque es preciosa. Me arrepiento de haber comprado la brocha de Artis pero no me arrepiento porque funciona muy bien. Entonces, ¿por qué me arrepiento? Pues porque hay otras que funcionan igual de bien y valen 10 veces menos. Pero técnicamente la de Artis funciona muy bien también. Pero creo que de lo que más me acuerdo siempre es de los polvos terracota de Guerlain, los meteoritos terracota. Guerlain, Guerlain, Guerlain. Los compré hace... ¿10 años? Quizá no hace tanto pero vaya que ahorré un montón para comprármelos porque eran el producto de la época y fue una decepción total y absoluta cuando los probé. Quería quererlos, ¿sabéis? Esa cosa que dices es que tengo que quererte, quiero quererte, pero no te quiero. Porque luego me encuentro un bronceador de Essence que vale 2 euros y me gusta más como queda que los polvos terracota de Guerlain. Así que... No son para tanto. ¿Cuál es la paleta que te arrepientes de no haber comprado? ¿What? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con qué? Para arrepentirme de no haber comprado una paleta tendría que no haberme la comprado. ¿Sois conscientes de que yo me compro todas las paletas que salen? No sé. Es que no hay ninguna paleta que haya sido así de edición limitada que ya no pueda comprar que me arrepienta de no haber comprado. Si hay alguna paleta que no he comprado y tengo ahí la carcomía... ¿La car... qué? ¿What? Carcom... carcomina... Me carcome. Todavía está disponible, entonces todavía me la puedo comprar. Si fuese así en ese caso, todavía me sigo planteando comprarme la paleta Gold de Natasha Denona. Que me encanta. Pero es que sé que no la voy a usar. Si es que sé que no la voy a usar. ¿Para qué? No lo sé. O la paleta Mothershape 5. La última, de Palmacraft. Ay, qué sé. Mmm, no sé. Carme me pregunta ¿Cuál es el tipo de eyeliner más fácil de utilizar? Y esta es muy, muy buena pregunta. Porque definitivamente hay niveles de dificultad a la hora de utilizar delineadores. Para mí, el más fácil... Ya pasando de lápices, porque lápices... Es más difícil ser tan preciso con un lápiz como lo seríamos con un delineador en otro tipo de formato. Para mí, el más difícil de usar es el delineador líquido. No permite ser torpe este tipo de delineadores. Sin embargo, los delineadores en gel sí que dan más control. Tienes más capacidad de controlar lo que haces con la brocha o con el pincel que con un delineador líquido. Así que yo, para principiantes, siempre, 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 siempre recomiendo delineadores en gel. Mi favorito, el de Inglot. ¿Cuál es la mejor colección de labiales líquidos para labios secos? Vamos a hablar de esto por un momento. Los labiales líquidos siempre van a resecar. Siempre, siempre. No hay más. Por su fórmula, es intrínseco. ¿Veis? Acabo de decir intrínseco. Antes no me acordaba de la palabra carcomer, pero ahora he dicho intrínseco. ¿Intrínseco? Ay, esto me pasa por ir de sabia. Es intrínseco de los labiales mates resecar el labio. Te van a resecar. Sí o sí. Así que para labios secos, los labiales mate son intrínsecamente secantes. Resecos. Yo tengo los labios secos, muy secos. Siempre tengo que estar con el bálsamo labial en mano. Así que los labiales mate líquidos suelen ser un problema. No es la fórmula que más recomiendo para labios secos, sinceramente. Ninguno de ellos. Pero si tuviese que escoger fórmulas que dentro de que resecan son cómodas de llevar, escogería... NABLA, Fenty, Pixi, quizá. Gafitas Vlog dice... Las pieles maduras se nos marca todo. He aprendido que en crema todo funciona mejor, pero no salgo del unitono en sombras. Se pueden utilizar varios tonos. ¿Qué tal se difumina la crema? Sí, se pueden utilizar varios tonos. Y las sombras en crema normalmente se difuminan muy bien exactamente con las mismas brochas que utilizas para difuminar sombras en polvo. De hecho, para este maquillaje yo he utilizado una base de sombras en crema y luego lo he sellado con sombras en polvo. Pero todo lo que ves por aquí tiene una base de sombra en crema, que son las sombras en lápiz de gauche, que son estas. Estas, las Forever Eyeshadow. Y he utilizado los tonos Twisted Brown para lo que es la transición y tal y después el tono Dark Brown para oscurecer la parte más exterior. Y he difuminado las dos con este pincel, que es un pincel de Colourpop, el número 1. Tiene una firmeza media, entonces es más fácil difuminar productos en crema con él. Pero sí, puede salir del monótono sin problemas. Se pueden difuminar las sombras en crema. Te recomiendo estas dos. A mí me gustan muchísimo. No problema. Mariloli pregunta, ¿cómo conseguir un acabado glow para pieles grasas? Es verdad que las pieles grasas siempre tendemos a decir hay que matificar, matificar, matificar. Pero muchas veces las pieles grasas queréis también ese efecto jugoso, pero no grasiente. Para mí el mejor truco cuando he maquillado pieles grasas es utilizar prebase matificante, base de maquillaje matificante, polvos translúcidos para matificar y una vez que la base está mate y que tiene todos los productos necesarios para controlar los brillos, yo le agrego el brillo con iluminadores. En las zonas que tú quieras. Si quieres iluminar las mejillas, que normalmente es lo más habitual, pues pones el iluminador por aquí. A veces también pongo un poquito por la parte alta de la frente o incluso en el tabique nasal para dar ese más efecto de jugosidad a la piel. Y una vez hecho esto, para que aún así no se siga viendo ese efecto tan empolvado, utilizo sprays fijadores. Los dos que más me gustan, el All Nighter de Urban Decay y el de Skindinavia. Así conseguimos mantener la piel grasa matificada gracias a los productos de base que hemos utilizado e iluminada utilizando productos de iluminación en zonas concretas. Y luego el spray que hace que todo se unifique y sea un efecto de piel jugosa, natural y perfecta y maravillosa. Elisa dice, ¿cómo se puede no tener cara de galleta al maquillarte sin utilizar contorno? Creo que aquí la clave está en utilizar una cobertura menor en todo el rostro. Cuando utilizamos bases de cobertura total o de una cobertura muy alta por toda la cara, el efecto es plano. La cara se nos queda sin volumen. Es efecto cara de galleta. Mejor evitar también las bases de cobertura total. Esas bases están pensadas para después devolver el volumen al rostro con el contorno. Si aún así tú necesitas cobertura en según qué zonas, utiliza una base de cobertura baja o quizá un poquito media, pero más bien tirando a ligera en todo el rostro y después una base de cobertura un poquito más alta en las zonas que lo necesiten. Normalmente es la zona central, pero deja el resto del rostro con una cobertura más ligerita. Verás que los volúmenes naturales de tu cara salen a la luz y el efecto no es tan luna. ¿Forma correcta de aplicar pigmentos sueltos sin liar la parda? Esta también es una pregunta muy buena. Yo utilizo principalmente dos de ellos. El primero sería utilizando los dedos, para lo cual lo que hago es poner antes del pigmento suelto en el párpado o bien un producto en crema bastante pegajoso o bien directamente un glitter glue, un pegamento para purpurina, como por ejemplo este. Entonces agito un poco el tarro, abro el tarro y en la tapa del tarro siempre hay residuo de producto. Ese es el residuo que uso para coger con el dedo anular. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Y listo. La otra opción que ofrece más intensidad es utilizar un pincel húmedo. Así la intensidad del pigmento es superior, pero la adherencia también está ahí y no vuela por todas partes y no la lía parda. Dalvareci dice ¿De verdad que las brochas hacen la diferencia en un maquillaje? Es que yo he probado brochas carísimas que supuestamente son de excelente calidad y brochas baratas que no tienen tanta fama y las dos trabajan exactamente igual. Sí, las brochas hacen la diferencia en el maquillaje, pero el precio de las brochas no tiene por qué significar nada. Vuelvo a poneros el ejemplo de este set de brochas. Estas dos brochas trabajan las bases de maquillaje, los productos en crema, los correctores, de forma increíble. O sea, me encantan. De verdad, no pensé que fuesen a tener esta calidad y cuesta un euro cada una. Y tengo brochas de marcas mucho más caras que cuesta la brocha 30 o 40 euros una sola brocha y no me gusta tanto cómo trabaja el producto. Así que sí, una buena brocha cambia radicalmente el maquillaje. Pero una buena brocha no siempre es una brocha cara. Os dejo en la descripción y sí me acuerdo, aquí. Vídeos de brochas asequibles que aún así son perfectas. Mariana, ¿qué pasa si no te sellas la base en la cara y directamente pasas el bronceador, rubor e iluminador? No pasa nada. Lo único que puede pasar es que si no tienes nada en la cara, el producto en polvo no se adhiera bien a la piel y por lo tanto la pigmentación sea muchísimo menor, no quede tan acabado y no tenga una duración tan larga que cuando tienes una base de maquillaje sobre la cual el producto se puede adherir. Si vas a omitir la base de maquillaje, opta por rubor, iluminador y bronceador en crema. O si no te gustan estos productos en crema y quieres utilizarlos en polvo, aunque no uses base de maquillaje, utiliza una hidratante, protector solar, algo que tenga una consistencia sobre la cual el polvo pueda adherirse. Pero no hay ningún problema, la base de maquillaje no es obligatoria para maquillarse. Al hilo de esto, Artis84 me pregunta, ¿se puede utilizar primer aunque no vayas a aplicarte base de maquillaje? Perfectamente se puede, de hecho yo lo hago. Es más, con el First Light Premium Filter lo utilizo aunque no vaya a ponerme base de maquillaje porque me gusta mucho el efecto luminoso, natural, hidratado que me deja en la piel. Así que si tenéis una piel que no queréis cubrir nada porque pasáis de ello o porque no os hace falta, sí, perfectamente podéis utilizar un primer que os ayude a lucir una piel jugosa o por lo contrario matificada sin necesidad de añadir la cobertura que da la base. No hay problema. Aral Kun Neverland. Ahora, no lo sé. He notado que desde que me compré un contorno de ojos y me lo pongo todos los días con mi rutina diaria mañanera, el día que decido maquillarme, me acentúa muchísimo las pequeñas arruguitas de la ojera. ¿Qué contorno para ojos recomiendas que no haga esto? Esto suele pasar con contornos de ojos que son muy densos, untuosos. Por ejemplo, a mí me encanta el contorno de ojos de Martina Gebhardt, el de aguacate, pero no lo puedo utilizar antes de maquillarme porque yo también he notado que el corrector se separa y se hace pliegues en las arruguitas de la zona de la ojera. Tienes que encontrar un contorno de ojos que aunque sea hidratante y nutritivo, no sea tan untuoso. Algunos que me gustan mucho a mí, por ejemplo, el de Martina Gebhardt, pero en vez del de botecito, el que es con pump, que es el de la misma gama de aguacate. O, por ejemplo, otro que me gusta mucho es el de Atlantia, que es una marca que no conoce mucha gente, pero yo la conocí gracias a que querían trabajar conmigo y la verdad es que ese contorno de ojos me gusta muchísimo. Para una persona con rosacea en las manzanitas de los mofletes, ¿recomiendas un precorrector verde o una prebase verde? Supongo que depende de los gustos. Si te gusta un maquillaje más ligero, una prebase verde siempre va a ser más ligera que un precorrector verde. Pero, por otra parte, también te digo que puedes encontrar bases de maquillaje directamente que te ayuden sin necesidad de tener que tirar de un producto verde antes. No es que sea inútil, puede funcionar, pero si quieres omitir este paso, por ejemplo, la creadora de It Cosmetics me parece que tiene rosacea. No estoy 100% segura de esto, pero estoy casi casi segura que tiene rosacea. Subió esta foto con su crema, la CC Cream de It Cosmetics y ves la capacidad de cubrir rosacea o una piel enrojecida. Así que también ten en cuenta que puedes encontrar bases de maquillaje específicamente para este tipo de pieles, por ejemplo, la de It Cosmetics. Esta es una pregunta muy, 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 muy guay y es, ¿maquillarse estropea la piel? Maquillarse no estropea la piel siempre y cuando mantengamos una higiene correcta al desmaquillarnos. El maquillaje va a estropear la piel si nos acostamos sin desmaquillarnos o si nos desmaquillamos mal. Pero si tenemos una higiene correcta y eliminamos todo el producto de maquillaje antes de ir a la cama, no pasa nada. Hugo pregunta, ¿qué opinas del lifting o extensiones de pestañas? Depende del tipo de vida que lleves. A ver, el lifting me lo he hecho, está muy bien, pero si tenéis las pestañas rizadas tampoco hace demasiado. Las extensiones de pestañas quedan preciosas. Es como ir maquillado sin necesidad de maquillarse. Queda alucinante. Siempre estás perfecto, de verdad, es un efecto precioso. Pero solo lo recomiendo al 100% para aquellos de vosotros que no os maquilléis diariamente. Que paséis de estar con la máscara de pestañas o de maquillar los párpados y solo os pongáis a lo mejor un poquito de corrector y no le prestéis demasiada atención al maquillaje. Si sois, por ejemplo, como yo, que vuestra vida literalmente consiste en maquillaros, yo me puedo maquillar y desmaquillar a la semana 6 o 7 veces entre salir a la calle y maquillarme para vídeos, es un poco rollo porque tienes que ir con mucho cuidado desmaquillándote los ojos para no reblandecer el pegamento de la pestaña y por lo tanto que duren menos tiempo de lo que en teoría tienen que durar. Aunque intentes desmaquillarte con cosas libres de aceites, etcétera, siempre reduce la duración de las extensiones. Así que eso es un poco peña. Pero si no sois de maquillaros muchísimo, son geniales. Es imprescindible mojar las esponjas de maquillaje cada vez que las vayas a usar. Yo por pereza las uso en seco. Bueno, si vas a utilizar esponjas de maquillaje a la antigua usanza, que son este estilo de esponjas de maquillaje, las puedes utilizar sin humedecer. Pero las esponjas más modernas, las que son con forma de huevito, las Beauty Blender, están pensadas para ser humedecidas. Porque si no, absorben el producto. O sea, te vas a quedar sin base de maquillaje directamente. Entonces, es un gasto súper tonto. ¿Por qué el highlighter en la punta de la nariz está tan tendencia? Si se va de las manos termina pareciendo un guselo. Pues de verdad... Pues no tengo ni idea. Si no sellas la base con polvos translúcidos, ¿cómo consigues que el bronceador no se quede tan marcado y poder difuminarlo bien? Lo principal creo que es coger muy poca cantidad de producto. En vez de ahí con la brocha bien, capas muy finas de producto. Porque va a ser muchísimo más fácil difuminarlo en la mejillaje. Y además de eso, pues en vez de coger la brocha y empezar a hacer así directamente, lo hago a pequeños toques. Para depositar el producto y después difuminarlo. Yo no sello la base nunca y normalmente consigo que el contorno quede bonito y no quede parcheoso. Y esa es la técnica que utilizo. Después de la depilación facial, ¿no te nacen full granitos o espinillas? A mí sí. ¿Cómo haces para controlar eso? Sí, es muy normal que pueda pasar. La piel se irrita, el folículo quiere como hay que crear el pelo. Pero bueno, es normal. Es muy normal. Algo que yo hago, sobre todo cuando me depilo la zona del labio superior, el entrecejo o las cejas en general, es inmediatamente después de depilarme, aplicar en la zona aceite de árbol de té o el tónico de aceite de árbol de té de The Body Shop, que es un poco desinfectante, me ayuda a que no se agrupen ahí las bacterias y creen granitos. Y normalmente funciona ya. Mira, el otro día me depilé la zona de arriba y no me ha salido ningún granito esta vez. ¿Cuál es la mejor luz para maquillarse? La más parecida a la luz natural. Con la luz amarilla siempre nos vamos a ver más favorecidos y vamos a maquillarnos más de lo normal, porque la luz amarilla como que resta maquillaje. La luz fría, por lo contrario, siempre nos va a hacer parecer un zombie. Es una luz muy cruel. La luz ideal para maquillarse, para no pasarnos en cantidad, para ver cómo quedan realmente las cosas, es la más parecida a la luz natural. Si puedes maquillarte delante de una ventana, fetén. Si no, hay bombillas LED que imitan la luz del sol, así que perfecto. ¿Te rasuras los vellos de la cara? No, es una técnica que he visto en muchísimas partes, pero no me atrevo a hacerlo. Me da la sensación de que me va a hacer granitos porque yo tengo la piel... No sé, no lo hago, no lo hago. No critico y me gustaría saber qué opináis. ¿Lo hacéis? Dejádmelo en los comentarios, pero yo no lo hago. Última pregunta por este vídeo, porque llevo ya una hora grabando, es los sitios verdaderamente fiables de internet para comprar maquillaje de ciertas marcas que aún no han llegado a España. Principalmente yo compro en tres sitios, que son Beauty Bay, Coles Beauty y Beautylish. Las tres son fiables. Nunca he tenido problemas. Llevo años siendo consumidora de estas webs y nunca jamás he tenido líos. Esas son las tres webs principales en las que compro fuera de España. Yo creo que con esto vamos a terminar. No sé cuánto tiempo llevo con el collar volteado. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me encanta hacer este tipo de vídeos de preguntas y respuestas más centradas en el mundo Beauty con dudas, prácticas y consejos útiles. Si queréis que repita, dejádmelo en los comentarios y dadle me gusta a este vídeo para saber que os gusta y que queréis ver más de este estilo, porque si no, pensaré que no os gusta y no haré más. Y ya que estáis, ¿por qué no suscribirse? Que es gratis. Suscribirse es de bonicas. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal todos los jueves, todos los domingos. Dadle a la campanita de notificación para que YouTube os avise. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta entonces! ¡Bye!